Música 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 Vamos a ir comenzando ya Pedirles que nos vayamos aquietando Tranquilizándonos para disfrutar de esta tarde llena de energía Hoy hemos tenido una mañana exuberante, pretórica De energía entregada por todos ustedes Y hoy en la tarde estamos seguros de inmediato que así seguirá siendo En este momento nos entrega su arte el Instituto Alonso Orsilla de Santiago Música 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 El título de la obra es Esto es un baño, un baño público Es una creación colectiva Bajo la dirección de Tito Farías Y con la asistencia de Gabriel Catanán Una breve reseña dice así En un baño pueden ocurrir muchas situaciones Tan solo imagina cómo es un baño público A esta realidad deberán encontrarse A esta realidad deberán encontrarse Josefa, un estudiante de enseñanza media Y por otra parte Nicolás, un universitario que solo conoce la buena vida y la poca vergüenza Una comedia que pretende acercar parte de la realidad juvenil al público A través de la risa y pequeñas reflexiones guiadas por hilarantes personajes Esto es un baño, un baño público Te invito a pasarlo bien y explorar los límites de la juventud Y su particular forma de ver las cosas Con ustedes, el Instituto Alonso García ¡Aplausos! 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 ¡Milumbre! ¡No te entiendo! ¿Tú me creí? ¿De verdad? ¡Eres linda! Ya, igual me caiste bien. Ya, bueno. Tengo un ratito, así que cuéntame. Te escucho. Ya, es que... ¡Ay! ¿Qué pasa? Me tengo que ir. Pucha. Que te vaya bien. Venga, 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 venga. ¡Uy! ¿Cómo va a estar ahí? Oiga, típios en la carita. Cuidado, cuidado. ¿Qué le pasa? Que tengo un poco de vómito. ¿Y solo ha tenido eso? Sí, es que... Debe ser por el jandro el que me comí. O... O al completo. O las papas fritas, no sé. ¿Están como medio antojaditas? Ah, sí. ¿Y algo que le dé asco a usted? ¿Asco? Sí. Ay, el otro día mi papá me hizo llevar la carne y... Y la guía. Y... Es asqueroso, es asqueroso, no. ¿Y usted me creería si yo le digo que no creo que sea nada? Un olor de guatita, no más. ¿Qué va a ser? Usted sabe que las bendiciones a veces solo llegan. ¿Usted está diciendo que yo estoy embarazada? No. Yo solo le digo que usted debería considerar todas las posibilidades. ¿O no? ¿Posibilidades? Eh, que... Que no, que yo no puedo estar embarazada. Yo no puedo estar embarazada. No puedo estar embarazada, señora. Aunque... Aunque se lo piense, sí. Sí, sí puedo estar embarazada porque... Me había bajado hace rato y hay eso que yo soy súper remolada. Entonces, súper remolada. Y el chiquitito que me fue mala guatita, entonces... Entonces, no. No, pero no. No, yo me he tomado todas las pastillas. Me he tomado todas las pastillas. Aunque igual eso dice que puede fallar o no. ¡Mi papá! ¡Mi papá quiere decir mi papá! ¡No las he echado de la casa! ¡No las he echado de la casa! ¡No las he echado! ¡No las he echado! ¡Ven! ¡Ven! Es un chico. ¡Ven tranquila! ¿No ve que en un supuesto caso le va a hacer mal a los babuitas? Ya, mire. Escúchame. Tiene que estar más atenta a lo que hace, sí. ¿No ve que los hombres por hacerse los pibarachos no dejan a nosotras pagando empato? Sí, pues. Yo he escuchado tanta historia en este baño, a mí no me hacen la lesa. Así que, venga. Venga. Siéntese aquí Se va a quedar tranquilita Si quiere, toma un poco de agua Pero no se va a ir Yo voy a ir a buscar algo Para usted Y vengo al tiro, ¿ya? Tranquila, tranquila No pasa nada Tranquila, tranquila ¡Sí! 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 ¡Ya! Pero... Desordenamos mucho Tenemos que ordenar ¡Ay, sí! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¿Qué es lo que nos ha dejado? ¡No! 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 Vosotros la gente está con China, ¿no? ¿Cómo te quedas? Buena, perro, te cuento loco. El otro día en el carril, güey, me encontré con una niña, te la presentaron, pero, güey, es la, güey, la más rica, más guachita, más exquisita de que te pueden poner por delante. Sí, güey, dan, hermano. Pero, güey, bueno, estáis viendo lo que estoy haciendo, me estoy chupando los dedos porque está... ¡Exquisita! ¿Y te digo lo mejor? Te digo lo mejor, güey, nos quedamos de juntar en un baño, en un baño. Sí. ¿Cancelar el encuentro? ¿Cancelar el encuentro, güey? Güey, esa güey no se hace, güey, ya está todo listo. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡Esperado! Güeyón, la güeya es que no quiero que les digáis nada a nuestros amigos, güey. Si saben los cabros, yo me muero, güey, porque acuérdate que la caja de chicureo es mía. Güey, es de mi papá, pero puta, vos sabís, pues, güey. Oye, oye, si se entera llegar una güeya a mi polola, una sola güeya... Estáis cagado, viejo. Estáis cagado, yo te conozco. ¡Ya! Ya, te tengo que ir. Si te cuento el carrete, ya. ¡Suerte! ¡Ya, salió, murió! ¡Ya! ¡Ya, sal! ¡Gracias, güey, salió! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Sí, sí. ¡Puta land! Oye, hermanito. ¡Obenita! ¡No! ¡No, no estáis to corrida, güey! Ya, nos despertamos, despertámos, nos despertamos ya. Oye, necesito ocupar el baño y tú estáis acá, así que vamos saliendo. ¡Ah! ¡Ocupado! Ya, pues, en serio, si no vas al baño vos estáis ahí, ¿cachai? Así que vamos saliendo, ya vamos, respetándonos. ¿Y por qué no acompaño el otro? Puta, porque el otro... Puta, el otro no lo quiero, weón. Quiero que, weón, sal, por favor. ¿Cómo que no? ¡Ah, está decente! Ya, pues, ¿cuándo hiciste algo? ¡Ah! ¡Ocupado! Ya sabí que todavía me estáis pegando el cholo. ¡No, no, mirá, mirá, mirá! ¿Qué cosa? No te creo. ¿Qué? ¿No oí? ¿Qué cosa, weón? ¿Vos, soy yo? ¡Poscosito! ¿Puedes tocar? ¡Sí, sí, hermano! ¡Oh, la cabrón, weón! ¡El pocosito! ¡Ah, no, weón! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡Sí, weón! ¿Sí, weón? ¿Te gusta la música? ¡Sí, weón! ¡No, 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 weón! ¡Sigue así, andame parado! ¡No te vas a dar más fuerte! ¡Dale! 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 ¡Dale, corre! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah, weón! ¡Poncate, weón! Hermanito, ¿quién ha entrado, weón? ¡Ah, la entrada! ¡Sí, weón! Es que te fuiste corriendo, weón, de la weón del pasado. Te ha entrado, obvio, weón. Hermano, tú vas a la boletería, a Estadio Nacional, y decís que venís de parte mía, te vas a dejar pasar, weón. Venís de parte mía, del Nico. ¿Del Nico? Sí, weón, acuérdate. La María. La María es mi tía. La tía María. Decís, weón, vengan a la parte de la tía María del Nico y te dejan pasar a estar de otro lado. La tía María. Acuérdate, tía María. 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 Tía María, weón. Hasta la juventud hoy en día, weón. hola. Oiga. Mire, no se lo toma mal... ...fue a la farmacia y le compré esto. Qué señorín, Alma. No, pero escúcheme, es solamente para descartar. Y en todo caso, los niños son de una bendición de Dios. ¡Oh! ¿Una bendición? ¡Sí! Imagínenselo cuando se ríen, cuando aprenden a caminar, cuando se hacen pipí, siempre. ¿Y cómo se hace esto? Mire, siéntese, tranquila. A ver, cuidado. Bien. Usted va a abrir la cajita, va a sacar la bolsa que tiene, la va a abrir, va a sacar el test, le va a sacar la tapita, le va a poner pipí, lo va a volver a tapar, va a esperar el tiempo que sale en la caja y va a ver el resultado. Usted tranquila, de verdad. Cualquier cosa que necesite, yo voy a estar por aquí limpiando. Gracias. ¡Suerte! Ya está por llegar. Está por llegar. ¿Aló? Natalia. Hola. ¿Natalia eres tú? Obvio que soy yo, post-tonto. ¿Pero hay otra? No, 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 no sé. No sé, hueón. ¿Es qué? ¿Ya estáis acá? Sí. ¿Tú? ¿Estás listo? ¿Revisaste el Opaño? Sí, hace que rato, hueón. Obvio. Ya. ¿Y tú? ¿Estás listo para lo que vamos a hacer? ¿A lo que te voy a hacer? ¿A lo que vamos a sentir? Obvio, pues si no estuviera acá, hueón. Obvio. ¿Y tú? ¿Estás lista? Sí, yo ya estoy acá. Así que dame la señal y entro. Ya. Chao. Chao. Buena Natalia. ¿Cómo estás, eh? Uy, me calienta, que soy tan hueón. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Se encuentra bien, Juan? Se ve como... alterado. Pucha, sabéis que no, güey. ¿Disculpe? ¡Ah! Sin tu padre, no hay adicto, güey, que siempre la cago. ¡No! ¡No estoy bien! ¡La caqué! Tranquilo. Todos cometemos errores. Mire. Sé que este es un lugar... poco convencional. ¿Pero estaría usted dispuesto a confesarse? ¿Aquí? Pero loco, este es un baño, un baño público. Tranquilo. El señor está dispuesto a hacer excepciones. ¿Ves? ¡Ah! Pucha, sabéis que ya débole. ¡Perfecto! Toma asiento, joven. Entonces, dígame. ¿Cuándo fue la última vez que se confesó? ¡Ah! Pucha, padre. La verdad no lo recuerdo, pero... Disculpe por ello, pero no... No sé. No se preocupe. Como le dije, el señor está dispuesto a hacer excepciones. Dígame. ¿Cuál fue el pecado que usted cometió? Pucha, padre. ¿Cómo se lo explico? El otro día conocí a una chiquilla y nos empezamos a juntar. Y la cuestión es que ella es bastante simpática. Es bastante linda. Es como amiga Chaya Enrica. Ahora tiene sus cuestiones. Pucha, padre. La verdad es que ustedes me cachan de esto, pero la verdad es que está exquisita, ¿verdad? Puta, no. La verdad es que... Nos juntamos y... Pasó lo que tenía que pasar. Leí como caja, padre. Pero... El señor nos hizo libres de procrear. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa, padre, es que... Lo que pasa, padre, es que yo estoy pololeando. ¿Qué? ¡Señor! Dame paciencia para soportarlos. Que si me diera fuerza... Que si me diera fuerza... Que si me diera fuerza... Entonces... Dime... ¿Hace cuánto que cometiste... Esta infidelidad? Pucha, hace como su... Cinco minutos... Me podrías decir... ¿Dónde lo hiciste, al menos? Pucha, padre, ¿en verdad quiere que le llegue? Tarde o temprano. El señor lo va a saber de todas formas. Lo hicimos... Lo hicimos donde usted está sentado ahora mismo. ¡No! 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 ¿Se cuesta bien, padre? ¡Sí! ¡Sí! Entonces... Dime... ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes ante el señor? Por favor... Por favor... Dime que dentro de ti... Hay al menos... Una... Una pizca de arrepentimiento... ¿Te arrepientes? Pucha, padre, oye que sí... Porque ella confía en mí... Y ella en mi bolola... Y puta, no sé, yo la amo... ¿La amas? Sí, la... La amo, pero... Pero puta, padre... No sé qué hacer, le fallé... Para mí suena bastante arrepentido... ¿Qué es usted? ¿Cuáles son... Las instrucciones? Entiendo... A ver lo que tenga que hacer... Vamos a ver con esto... Empecemos... Estamos a vernos... Cinco... Usted tiene... Veintiún años, padre... Veintiún años... Le sumamos la edad que tenía Jesús cuando murió... Treinta y tres... Dividiéndola por los dos apóstoles... Bueno... Trece si contamos Jesús en la última cena... Y... En total... Serían... Diez alemarías... Y catorce padres nuestros... ¿Entendió? Sí, vale... De pie... Joven... Yo te absuelvo... De todos tus pecados... En el nombre del Padre... Del Hijo... Y del Espíritu Santo... Amén... Amén... Bueno... Un placer... Un placer... Muchas gracias... A ver... ¡Más crucéis... ¡Qué es laza... Fade ahora! ¡Vale nada! Del Río... ¡Va usted esto! ¡Toma, Tomé! ¡Señor...! ¡Está minando tan... ¡A fino! ¡Gracias! 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 ¿Qué? Una... ¿Qué miráis? Una... ¿Estáis bien? No... No... ¿Y te digo por qué? Porque... Yo... 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 Acabo de tener la peor cachita de mi vida. ¡De mi vida! ¡Ah, chuta! ¡Qué mal! ¡Ah, espérate! ¡Era... ¡Era él! ¡Era él! ¿Era él? ¡Sí! ¡Ah! ¡Era él! ¡Ah! ¡Era él! ¡Era él! ¡Era él! ¿Y tú, cómo estás? ¡Era él! ¿Y yo? ¿Yo? 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 ¿Yo estoy bien? O sea... Un poco... como nerviosa porque... Al parecer... O sea... Estoy... Estoy embarazada. Y... Y no sé cómo que me da... Tanto nervio pensar que tengo una bobita acá adentro y... Y no sé... Y después cuando... Cuando nazca va a ser una bendición. ¡Una bendición! ¿Podís creerlo? Y... Imagínate... Imagínate a esa niñita. La pude llamar Sofía, que siempre me ha gustado ese nombre. O ese niñito lo pude llamar Luca. Imagínate, son mellizos. O gemelos. O ser gemelos. Y después... Y después vamos a conformar una familia y... Y van a ir creciendo. Y van a comprar una casita. Una casita en la playa. Y va a ser rosadita. Y tú vas a estar perfecto. Y tan perfecto va a ser... ¿Por qué? Eso. No. Sí. No. Sí. No. Sí. ¿Cuántos años tenís? 17. 10. ¿Acaso tú crees que tenés un agua muy lindo? ¿Acaso crees que va a llegar así como... No. Listo. Te va a crecer la guata. Te van a crecer la... Vas a tener que amamantar. Tú no tenés teta. ¿Querías amamantar sin teta? Ya. Pero me van a crecer. Te va a crecer la guata. Te va a darle la espalda. Te va a sentir fea. Cerda. Te va a sonar como cerdo. Te van a dar la mamá. ¿Le contaste a tu mamá? No. ¿Le contaste a tu papá? Tampoco. ¿Le contaste al papá? Menos po. No. ¿Qué crees que va a llegar un príncipe azul para estar al agua y decir... Vamos a vivir en nuestro palacio. ¡Buenos cabalos! Disney. ¿Pensaste acaso que... Usaste condón? No pensaste en eso. ¿Pensaste si el monte puede pegar algo? No. ¿Pensaste si tenés tira? No pensaste... ¿Pensaste en algo? ¿Pensaste cuando hoped...? ¡Pensaste anything! ¡Pensaste anything! ¡Pensaste! Aló, Felipe Oye, Felipe Qué bueno que me contestaste Lo que pasa es que me acaba de pasar algo terrible Y me siento que me engañe al baño Al baño público que está cerca del colegio Sí, sí, ahora, al tiro, al tiro Me siento que me engañe Te espero ya, chao Cómo soy tan tonta Te acuerdas de este, ¿verdad? Obvio Ok ¿Listo? Obvio Obvio Si lo hacemos como acabamos de hacer, lo andamos. Si, y aunque lo hagamos mal, igual vamos a ganar. Weón, se me perdió el labial. No te creo. Si. Ya has ordenado para buscarlo. Está bueno para ir pasar. No me encuentro. Yo tampoco. Espera. No tenía el pantalón. Ay, qué tipo yo. No me trate así. De verdad. No hay miedo. Entrada pabellón siendo diez para las seis. Doctor, se aproxima a la mesa de operaciones para extracción de muela TPP-11. Pinsas. Listas. Desinfección. Listo. Anestesio. Parcialmente listo. Comienza extracción. Unятиña. Un placidense. Un placidense. Esaío tiene razón desde que soy una mierda. Era una mierda, duro. Hemos en mí. Es una mierda. Una mierda. Oye. Mira. Yo quiero operarme porque duele mueva y no puedo concentrar contigo diciendo fantasías. Pero cada día no hay la suerte. ¡Ah! ¡Un nazi! ¡Nazi, no hay nada! ¡No quería comentar que lanzé contra el avión en Estadigrano! ¡Oh, no! Yo no soy ningún nazi, soy solo un caro chico que está lleno de problemas. ¡Ah! Pequeño niño, ¿por qué se lleno de problemas? ¡Eh, por qué no me interesa! ¿Sabes lo que me interesa? Que como no remedies esta situación, te voy a abrir la cabeza como cuando era francotirador. Pero ayer, en serio, tenía que escucharlo y realmente no quería, no quería interrumpirlo realmente. ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, mira! Pide perdón. O te hago cubano. ¡Ah! 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 Como Fidel Castro! Muchas perdón entonces. Así no. Pide perdón. ¡Mierda, me pago las piernas! Muchas, ¿sabes qué? Realmente no era mi intención. Interrumpir tu... Tu weado en que yo estaba... Yo estoy avenado de híjito y lleno de problemas ahí. Igualmente no es cierto. Oh, un burgués apenado. Igual que Marx. ¡Mierda, como recompensa por darte cuenta de las clases sociales, voy a escuchar tus problemas! Esta ley lo hacía, pero tranquilo, nada malo salió de eso. ¡Todo es cierto! ¡Oh! Escucha como te lo explico. Hablando de preferencia, no sé ese lenguaje de señas. Pero muda como pacto. ¡Del principio, hombre! Me cagó mi vida. ¡Oh! Cagaron minas muy mal. Caca mala para salud de trabajadores. Trabajador en forma no produce. ¡No, no estáis en el vierno! Me cagó mi bolota. ¿Cagaron bolera? ¡No problema! Yo no sabía usar eso al principio. No estáis en el vierno, loco. Me cagó mi amada, mi pareja, mi vida, mi amor. ¡Eso es raro! Pero no te preocupes. Recuerdo aquella vez en las trincheras que yo... ¡Oh, no, no! ¡No, 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 no! Niño, acércate. Te voy a contar algo. Cuando yo era joven, también estuve enamorado. Y falla que yo cometí contra amore mío. Falla más grande que hombre puede cometer en toda vida. ¡Yo! ¡Yo me compré una carnita feliz! Pero yo llegué a casa y postré preencha amada. Cuando conté todo, ella comprendió que falla no mía. Falla de capitalismo global. Y mentiras de borracho. El nombre de mi amada resuena como miel en mi boca todavía. Unión de repúblicas socialistas soviéticas. ¡Cómo la extraño! Pero ese no es el punto. El punto es que tú tienes que aprender de mí y hacer lo mismo. Pucha, ¿sabes que no me degaché mucho eso que dijiste? ¡Te volvieron en un paque! ¡Yo estaba diciendo que tienes que ir donde tu mujer y decirle... ¡Oye! ¿Cacháis que conocí a otra chiquilla? Como que nos llevamos súper bien y tuvimos onda, nos juntamos, la cosa escaló quizás más rápido de lo que tendría y te fue infierno. Pero no hay que centrarnos en eso, porque en el fondo yo te... Yo te... ¡Yo te... ¡Yo te... ¡Abre tu corazón! Y dime... ¡Yo te amo! Mira... La verdad es que tú y yo nos acabamos de conocer. ¡Oh, mira la hora que es! ¡Gainos me están esperando! ¡Loco! ¡Loco y yo, ¿no? No sé qué voy a hacer. ¡No me contesta! ¡No me contesta! ¡No me contesta! ¡Ibi! 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 ¡Bita! ¡Oye! ¡Aquina, va a dar! ¡Aquina, va a dar! ¡Aquina, va a dar! ¡Vamos! ¡Aquina, va a dar! ¡Un mío que te... ¡No me contesta! ¡Aquina, va a dar! ¡No me contesta! Ya, oye, la presentación es hoy día, tenemos que irnos, pero tenemos que ordenar, que ordenar, o si no, las cuentitas nos retan, las cuentas, las cuentas, las cuentas. ¡Tapos! ¡No, no, no! ¡Tes que se encuentran con la muerte de la muerte! ¡Oh, eh! ¡Ahhh! ¡José! ¡José! ¿Puedo pasar? ¡Eh! ¡Sí, sí, pasa! ¡Qué bueno que vinimos! ¡Sí, José! ¡Qué bien que me voy a querer los demás! ¡Ya! ¡Esto es que de miedo! Oye, me estoy aguantando todo el partido, pero gané así que todo bien. ¡Qué bueno! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ya, eh... ¿Qué me querías contar? Eh... Ya, es que... Siéntate, siéntate. Ya, pero José... Ya, pero no, Emilio, no, Emilio. Ya, es que... Es que... Ya, pero José... ¡Ya, pero José! ¡Esperate un poco! ¡Es complicado! Espérate. ¡Pero José! ¡¿Qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡No, no! ¿Cómo? No sé... No sé... No sé... No sé, pero... Tranquila, tranquila. Eh, mira... Relájate. Respira... Líciate la carita... Ya, todo va a estar bien. Y tú sabes que cualquier cosa me puedes decir, siempre te voy a ayudar con todo. Siempre, siempre te voy a coñar, ¿ya? Aparte, ¿te acuerdas cuando éramos chicos? Sí, sí me acuerdo. En la casa de Tobolita. Con la Lulu. A la pobre perrita la veníamos tratando como hija. ¿Viste? Sí, igual somos buenos papás. Ya, pero Felipe... ¿Qué me lo ha de decir mi papá? ¿Qué me lo ha de decir mi papá? ¿Soy la primera persona que soy? Sí, pues Felipe, obvio. Mira, si la verdad, la verdad, te van a querer sacar la chucha. Pero no te preocupes, si se les va a pasar. ¿Ya viste cómo le fue a mi hermana? Sale con un par de boletones, pero está vía. Felipe. ¿Pues qué, Eva? Estoy diciendo en serio. Ya. Mira. Siéntate, respira. No, respira. Y ahora, todo lo que vas a hacer es... Vas a tomar tu teléfono. Y vas a... Llamar a tu pololo. No, ahora no. Sí, ahora. Ya, parece que me tengo que irteada, pero... Termino de dar, me llamas a Tiro. Te quiero. No se pierden de uno ustedes. Ya. Váyanse, váyanse. Ya, no le voy a hacer nada. Usted lo sube y yo lo mío. Ya. Buenita, buenita, buenita. Buenita, buenita. No tengo que ir. Ahora, por favor. ¿Y por qué? Porque la presentación no voy a ir. ¿Y me dejaron todo limpio? Eh... Sí, sí, sí. Ya. Terminan de ordenar y después se van. Ya, ya. Pero hoy ya no hay ganas. Que les voy a humillar el niño lindo. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Es mal intentarlo. Nunca podremos hacerlo. Ya, ya, ya. Vamos, vamos, vamos. Vete, tía, chavala, vamos. ¡Oh, que les vaya bien! ¡Oh, que les vaya bien! ¿Aló, Josefa? Hola, Nico. Buena, ¿cómo estáis? Eh, bien, ¿y tú? Oye, eh, es que te llamaba porque tenía que contarte algo. Ah, buena, mira, yo también tengo algo que contarte, pero... Ah, ya, eh, dime tú primero. No, no, dime tú primero, yo no tengo problema. No, es que, es que Nico lo mío es importante. Lo mío también es importante, Josefa. Nico, no me estáis entendiendo. Ya, mira, ¿sabís qué? Nos vamos a seguir a la cuenta de tres. A la cuenta de tres. ¿Te parece? Ya. ¿Estás lista? Sí. Uno, dos, tres. ¡Estoy embarazada! ¿Qué? ¿Qué? ¿Nico? ¿Josefa? Nico, ¿me carraste? ¡Josefa, estoy embarazada! ¡Nico, me carraste! ¡Josefa, no! ¡No para un poco! ¡Estoy embarazada! ¿Cómo lo he visto? ¡Josefa, escucha! ¡¿Qué? ¡Estoy embarazada! ¿Qué le importa? Estoy embarazada, ¿no? ¡Me acabáis de cagar, Nico! ¿Cómo que si me importa? No hay agua también es mía. ¡Ah, claro, qué lindo! Tú te puedes meter con la primera que se te ocruta y vas a ir de vuelta que la agua es tuya. Pero, Josefa, no te pongas así, vos... No, tú no me puedes hacer esto, Nico. Tú sabís que yo te amo. ¿Namás? Nada más parece que te importó una mierda la estrella relación que teníamos, Nico. Tu estabas tomando pastillas, te estabas cuidando Tu estabas tomando pastillas, pero tu también tened bien te cuidado, no? Porque es que la voy a hacer a un, lo voy a hacer Que lo que sepa, voy a hacer esto, estoy en la U ¡Ya! Mi niña, usted revisó el test Se puede callar un rato, vieja cagulera ¿Entiendes? ¡Chata! Tengo que ser 100% seguro de que estoy embarazada Es que mi niña, el test salió negativo Y vieja será su abuelita Así que ahora tienes 5 minutos para salir del baño Porque si no, yo mismo voy a llamar a los papos ¡Pero no bajas de vuelta! 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 ¡Anda, yo no voy a calentar la bola! ¡No tengo la bola! ¡No vamos a calentar la bola! ¡La salida! ¿Qué está pasando acá? ¿Seguras tu polola? ¡Sí! ¿Por qué, chucha? ¿No me hiciste que tenía polola? ¡Me llamaste a mi papá! ¡Me llamaste a mi papá! ¡Me llamaste a mi papá! ¡Ay, no te llamaste a mi papá! ¡Sí, si no es pa' tanto! ¡¿Cómo que no es pa' tanto?! ¡¿Qué me llamaste a mi papá?! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Yo hice una hueá con ti! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Josefa! ¡Me confesé! ¡Me confesaste! Es que este güey no ha hecho nada por mi hija ¡Nada si me imaginas! ¡No, todo lo que he hecho por ti, hijo güey! ¡Todo lo que he hecho por ti! ¡Todo nada! ¡Yo he hecho hueá por ti! ¡¿Qué hueá?! ¡Puta, el otro día tenía hambre! ¡Te compré un completo! ¿Un completo? ¡Un completo! ¡Un completo! ¿La tiene más grande que tú, güey? ¡Escúchame! ¡Josefa! ¡Le creí! ¡No le creáis a ella! ¡Beme! ¡Mírame a los ojos, Josefa! ¡Yo te amo, José! ¡José, yo te amo! ¡Te amo! ¿Sais clínico? ¡Ándate! ¡A la mierda! ¡Escúchame a los ojos, Josefa! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Suscríbete al canal que hubo la semana pasá! ¡Ja, ya estoy chata de este baño! ¡De este baño público! ¡Gracias! 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 Nos preparamos ya para ir cerrando esta tarde de teatro. Decirles que afuera están los cuadernos para que puedan escribir de punta y letra sus opiniones, felicitaciones, que son leídos asiduamente por cada uno de ellos. Pedimos abandonar el salón para ir preparando el otro grupo ya. Recuerden, profesores, que la escuela sur está al lado, por su amor. Muchas gracias.